Continuamos amigos en Desayunos Informales 9 de la mañana, 12 minutos, hay 12 grados a esta hora en la capital, una mañana que se presenta todavía un poquito nublada y vamos a seguir avanzando en otros temas importantes en nuestro programa de hoy y bueno, profundizando y analizando más de lo que ha dejado la pandemia en nuestro país. Leo. Sí, no tenemos que explicarles lo que los científicos uruguayos han aportado en estos dos años a que el Uruguay lograra sortear la pandemia del COVID-19 y dentro de esos científicos tuvo una gran importancia la tarea de los investigadores del Instituto Pasteur para hablar de en qué está hoy el Instituto Pasteur luego de que la pandemia esté pasando lentamente a un segundo plano para hablar de un proyecto que se llama Amigos del Pasteur, recibimos a su director Carlos Batiani, bienvenido. Buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Estamos hoy dando la vuelta a la página en el Pasteur yendo hacia otros temas, hacia otras necesidades que tenemos? Sí, en realidad estamos tratando de dar vuelta a la página, de volver a enfocar el Instituto, volver a enfilarlo en el rumbo que el Instituto tiene que ir, que es hacer mucha ciencia, ciencia de mucha calidad y tratar de empezar a cambiar el paradigma a través de cómo hacemos ciencia en Uruguay e incluir una parte que yo entiendo que es fundamental para todos estos institutos que nos dedicamos a generar conocimiento original y empezar a valorizar ese conocimiento para que la sociedad lo sufructe, como lo sufructó durante la pandemia, pero también para que de alguna manera podamos ser institutos más sustentables y poder tener más recursos para hacer más y mejor ciencia. Supongo que es un momento bisagra en el sentido de que, por un lado, hay que dejar atrás la pandemia en el sentido de que no es la emergencia que fue y que no estuvo tan ahogados y tan presionados y angustiados, pero por otro lado, al dejarla, también dejamos lo que nos ponía en primer plano y nos daba como protagonismo y ustedes necesitan mantenerse en ese plano y que la sociedad entienda que el Uruguay necesita ciencia más allá de que no haya una emergencia tan notoria. Sí, excelente pregunta, Leonardo. Precisamos eso, pero también precisamos tranquilidad. La sobreexposición, las luces del estadio, todo eso, no siempre hace bien. Los científicos, por definición, necesitan trabajar, es un trabajo como muchos otros, ¿no? O sea, tampoco hay que hacer un mito del científico, ¿no? Pero es más silencioso, ¿no? Claro, es un trabajo que necesita mucha tranquilidad, muchas horas de estudio, estar en el laboratorio, etc. Y a veces las luces del estadio encandilan, desenfocan. Obviamente estos dos años todos evaluamos y tomamos esa decisión muy conscientemente de que el instituto debía ponerse al servicio del país porque era una crisis sanitaria como nunca habíamos visto. Entonces, bueno, lo hicimos consciente. Pero de a poco nosotros tenemos que ir apagando el COVID y prendiendo todos los motores que mueven al instituto desde que se fundó desde hace 15 años. También esto, de alguna forma, es verdad lo que vos decís sobre que las luces no hacen bien, pero en el caso de ustedes, concretamente, capaz que lo que sí puede ayudar es justamente a eso, ¿no? A los recursos, a la visibilización de la importancia del trabajo científico. Sí, totalmente. Lo de los recursos yo entiendo que es algo secundario. Es una filosofía. Yo como director me interesa muchísimo. Lo he visto en otros países. En otros países es algo muy natural el tener un contacto muy cercano con la sociedad y que la sociedad inyecta recursos a los institutos de investigación. En el caso nuestro, primero lo que queremos es mantener un contacto muy cercano con la sociedad para que la sociedad entienda la importancia de la ciencia. Y acá quiero ir a un concepto previo, que además las ciencias económicas lo han demostrado hace más de 100 años, y es que los países desarrollados no hacen plata porque no invierten en ciencia porque tienen dinero, sino que tienen dinero porque hicieron ciencia y se apoyaron en la ciencia. Entonces, de alguna manera lo que nosotros pretendemos es que la sociedad entienda, que el Uruguay entero entienda la importancia fundamental que tiene generar conocimiento. Hoy el conocimiento, sin lugar a dudas, es la revolución del siglo XXI y es el activo más valorizable que tiene un país. Es decir, podemos mirar cualquiera de los países desarrollados y ver que lo que más exportan es conocimientos. La forma de exportarlo es muy diferente, etc., y no da para este programa. Pero sí es importante que toda la sociedad entienda que si nosotros generamos una buena educación y eso después lo acompañamos de buena investigación, de generar conocimiento en todas las áreas de la vida, eso le permite a la sociedad ser sociedades mucho más desarrolladas, justas, solidarias y educadas. Y eso yo creo que es un activo muy importante para el país. ¿A eso apunta en cierta medida el programa Amigos del Paster? Claro, el programa Amigos del Paster en realidad es un programa muy modesto que tiene como objetivo mantener el vínculo con la sociedad y apunta a tener un pequeño fondo discrecional que nosotros lo que queremos hacer, y esto fue una cosa que aprendimos con la visita del profesor Mojica, ni más ni menos que un hombre que guiado por su curiosidad en una universidad muy pobre, donde nunca le financiaban sus proyectos de investigación porque todos decían que no iba a llegar a nada con esos proyectos de investigación, incluso siete años después de haberle rechazado, no su proyecto de investigación, sino sus conclusiones, sus resultados, un editor de una de las principales revistas en medicina le pide disculpas porque no le había creído. Dice, no podía ser que estuviera venido de esa universidad. Yo digo, para creer está la iglesia, la ciencia es mirar los resultados y a ver si son buenos o no. ¿A qué apunta concretamente esta campaña Amigos del Paster? Apunta a generar un vínculo un poquito más allá con la sociedad, a decir, bueno, tengamos mil amigos Paster que de manera puntual o regular, haciendo una pequeña donación, nos ayudan a generar un fondo, que ese fondo va a ir 100% a impulsar proyectos de investigación que tienen como fundamental premisa el tener una pregunta que sea muy curiosa y que busque mover la frontera del conocimiento en las áreas de trabajo que hace el Paster. Generalmente atrás de esas preguntas hay jóvenes investigadores, pero pueden haber otros, pueden haber investigadores consolidados, pero que son fondos que normalmente no entran dentro de los presupuestos del instituto. Pero hasta ahora no hay fondos privados en el Instituto Paster, solo se... Sí, hay aportes privados, no solo se nutre de los aportes del Estado. No, de hecho, en los últimos años el aporte del Estado no supera el 30% del presupuesto total del instituto. ¿Cómo es la torta total del presupuesto? Normalmente, en un año normal, el 50% es un subsidio que recibimos del Estado y después el resto viene por fondos concursables que los investigadores hacen, en agencias de investigación, en agencias financiadoras de investigación. ¿Locales o internacionales? Nacionales e internacionales. Nosotros tenemos, por suerte, muy buena financiación internacional. Y otra parte es por venta de servicios tecnológicos o licenciamiento de patentes, startups, etc. ¿Cuál sería una pregunta de esas típicas del fondo, que tenía que encarar el fondo de amigos del instituto? Y bueno, por ejemplo, la que se hizo el profesor Mojica, cuando estaba trabajando, él fue a la universidad donde él fue porque era un grupo de medicina, era la facultad de medicina, él pensaba que iba a trabajar en una enfermedad y lo pusieron a trabajar en unas bacterias que tenían como principal característica la posibilidad de sobrevivir en condiciones extremadamente agresivas por la concentración de sal. Y él se puso a trabajar en esas bacterias y encontró, analizando el genoma, unas secuencias que nadie había descrito. En realidad las habían descrito antes, pero nadie les había dado mucho corte. Y él, por eso la curiosidad, y eso es lo que yo digo, lo que define a un investigador, lo que define la vocación de un investigador, es la curiosidad. El que es curioso puede ser un gran investigador, el que no tiene curiosidad no va a ser un gran investigador. Y él siguió trabajando, siguió trabajando, siguió trabajando, y terminó demostrando que eso era un sistema inmune que las bacterias tenían contra los virus. Y después eso terminó generando la puerta al nuevo mecanismo que tenemos hoy para editar los genes y los genomas. Es la mayor revolución en biomedicina de los últimos 50 años. Entonces, esa pregunta que él se hizo son preguntas que en el instituto todos los días muchos investigadores se hacen. ¿Qué pasa? Si vos vas a concursar a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación con esa pregunta, sin resultados preliminares, vas a perder, porque son extremadamente competitivos esos fondos. Financian 10 de cada 100 propuestas y todas son muy buenas. Entonces nosotros lo que queremos tener es un dinerillo que le permita a los jóvenes o no tan jóvenes contestar algunas preguntas iniciales, es tener algunos resultados preliminares y prepararse para después ir a concursar a agencias financiadoras. Vos hablabas al principio de un cambio de paradigma que se están proponiendo, que está compuesto entonces porque mencionabas de alguna forma la centralidad que tiene que tener la ciencia en la sociedad, cómo es vista. Mencionabas también la sostenibilidad, me imagino, que financiera. Me imagino que eso implica justamente algo de lo que hablábamos, ir más allá del financiamiento público. ¿Qué más? A ver, básicamente ningún país discute la necesidad, por suerte, y esto lo digo por suerte porque en la década del 90 se discutía, básicamente hoy nadie discute que todos los países tienen el derecho y el deber de investigar. Y de alguna manera lo que la pandemia nos mostró es que los que tenían soberanía en poder generar sus propias tecnologías les iba mejor y les fue mejor que los países que eran 100% dependientes de comprar tecnología. Entonces, la importancia de hacer investigación no está en discusión. La pregunta es cómo hacemos investigación y qué esperamos de la investigación. Es decir, cuánto se apoya un país en la ciencia, la tecnología y la innovación como forma de desarrollarse. Y ahí es donde viene el cambio de paradigma. Yo estoy convencido de que el Estado tiene que financiar lo que nosotros llamamos ciencia guiada por curiosidad en todos los ámbitos del conocimiento. Ciencias sociales, ciencias biológicas, etc. Ahora, ¿qué pasa una vez que yo genero un resultado, que yo genero un nuevo conocimiento? Yo creo que lo que no nos podemos permitir nosotros es que habiendo usado el dinero público, no valoricemos el conocimiento que generemos. Porque ese conocimiento va al mercado global del mundo. Es decir, es de importancia para todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que es el cambio de paradigma que tenemos que impulsar. ¿Y cómo se valoriza eso? ¿Cómo se aprovecha y se está perdiendo ahora? Esa es la pregunta. Y bueno, si nosotros miramos, es decir, ¿cómo se valoriza? Primero hay que hacer una protección de la propiedad, la protección del conocimiento. Que eso se llama propiedad intelectual. Si nosotros no protegemos el conocimiento, después no lo podemos valorizar. Es decir, podemos cambiar el mundo, o en el mundo actual es la forma de hacerlo de hace más de 120 años. La aspirina fue patentada en el siglo XIX como primer hito de los que conocemos. ¿Pero valorizarlo quiere decir rentabilizarlo? No, valorizarlo quiere decir utilizarlo para un mejor bienestar de la sociedad. Hay distintas formas de valorizar el conocimiento. Yo estoy hablando ahora concretamente, sí, de rentabilizarlo. ¿Por qué? Porque es impensable. Uruguay está en una zona de inversión en ciencia, tecnología e innovación del 0,5% del Producto Bruto Interno. Por debajo del 1% ya sabemos que estamos en la zona del ruido. ¿Qué significa? Que no hay relación causa-efecto entre lo que invierto en ciencia, tecnología e innovación y el crecimiento del país. Por encima del 1% ya empieza a haber una relación lineal donde a mayor inversión mayor crecimiento. Pero Uruguay está en la zona del ruido. No se prevé en el corto o mediano plazo un cambio de políticas nacionales en ese sentido. Sin embargo, yo creo que nosotros como institutos, y en particular el Instituto Pasteur, claramente lo definimos en el plan estratégico, estamos buscando otra manera. Esa otra manera es apoyarnos también en los privados para hacer más y mejor ciencia. Uruguay tiene algunos indicadores que son muy preocupantes. Tenemos 10 veces menos investigadores por población activa de lo que deberíamos. No tenemos investigadores trabajando en empresas privadas. Eso hace que las empresas privadas no tengan a la innovación dentro de la matriz de las empresas. ¿Eso es absoluto? ¿No hay investigadores trabajando...? 1%. El resto de los investigadores trabajamos en la academia. ¿No está en las prioridades de las empresas privadas de innovación? No, pero además hay muchos estudios que lo muestran. Es decir, 1% en números absolutos que son un... Nosotros somos 2.000 investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores. Son 20, más o menos. Digo, números más, números menos. Estos son números... Es un puñado. Es un puñadito. Y además hay estudios internacionales que muestran en Japón, en varios países, en Estados Unidos, etcétera, que las empresas que ya existan tenés dos. Las que les va bien y las que les va mal. Las que les va mal no tienen dinero para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Es muy difícil que cambien. Y las que les va bien tienen un modelo que ya les va bien. Entonces no van a incorporar investigadores porque ya tienen un modelo donde no lo tienen. Que funciona. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Que las empresas que incorporan investigadores son las que nacen con el investigador adentro. Son las famosas startups o pequeñas y medianas empresas que cuando nacen ya nacen con el gen de la investigación y la innovación adentro de la propia empresa. Y esas empresas son las que se han demostrado que generan empleo, que generan cada vez más empleo y cada vez más emprendimientos. Y que además tienen la capacidad de reinventarse. Típico caso de lo que pasó con Nokia y los teléfonos celulares. Nokia tenía un modelo exitosísimo de ventas celulares. Bueno, cuando apareció los smartphones de Apple Samsung, etcétera, Nokia sufrió muchísimo. Se tuvo que reinventar, lo logró hacer, pero le costó mucho. Algo que decías recién, aparte de la escasez de investigadores en empresas privadas, ¿hay pocos investigadores a nivel nacional? O sea, son 2.000 nomás los que están... Son 10 veces menos que lo que tienen los países desarrollados. ¿Dónde está el problema? Si tiene que ver desde lo académico, desde el interés de la población a capacitarse en ese tipo de áreas y ahora se ha notado un crecimiento con la pandemia, por ejemplo, lo hablábamos antes, inscripciones en carreras vinculadas a la ciencia, por ese lado también va el tema o hay que, por otro lado, potenciarlo y... Lo que pasa es que hoy yo como padre le diría a mis hijos, che, hace ciencia y cuál es el futuro laboral. Es durísimo porque tienen que esperar a aplicar una posición académica que son por concursos, que es muy difícil que después quede una plaza vacante, etcétera. Entonces yo creo que hay que repensar todo el ecosistema y tienen que aparecer las empresas que den lugar a trabajos a los investigadores. Y también lo que gana un científico, porque eso también hay que vivir. Ahora, si nosotros nos comparamos con países desarrollados pero que hace 40 años estaban peor que nosotros y eso es lo importante. Si nosotros hoy nos comparamos con Israel, con Corea, que hace 40 años estaban peor que nosotros, hoy ellos están mucho mejor que nosotros. Ahora, ¿en qué están mucho mejor? ¿Quién invierte en ciencia, tecnología e innovación en Israel? El 82,5% de toda la plata que va a ciencia, tecnología e innovación la ponen los privados. El 50% la ponen capitales extranjeros. O sea, eso es un cambio total de paradigma, lograr que un país te invierta en que vos hagas ciencia plata de otro es fantástico. Para eso tenés que ser atractivo como país. Tenés que ser muy atractivo como país, tenés que hacer las cosas bien. Ahora, el número de empresas que tiene Israel per cápita es el mayor y le da mucho trabajo a la gente. El 70% de los investigadores en el mundo, en los países desarrollados, trabajan en empresas privadas. Nosotros no tenemos deslocalizados los investigadores. Esos son problemas muy, muy graves. Esos son problemas estructurales que el país tiene que solucionar. ¿Hay diferencia entre la inversión pública y la inversión privada en ciencia y tecnología llevan a desarrollos diferentes? Debería haberla. Y eso quedó muy claro cuando Israel pega el desarrollo que pega. Es decir, el Estado tiene que hacer, tiene que financiar lo que un privado nunca va a financiar, que es la curiosidad. Entonces, está muy claro que para generar conocimiento vos precisás que el Estado haga permanentemente llover un dinerillo relativamente pequeño en el contexto de lo que gasta un Estado para mantener siempre incentivados los proyectos guiados por curiosidad. Porque un error que se comete, y esto lo digo con total claridad y meridianamente claro lo quiero decir, es que los países más pobres tienen una gran tendencia a decir, no, hagamos investigación en lo que necesitamos. Uno nunca sabe cuando hace investigación qué es lo que va a terminar generando una revolución del conocimiento. Entonces, lo que hay que hacer es sembrar mucho y después cosechar. Lo que nosotros hacemos mal en los países pobres es que sembramos poco y cosechamos nada. Entonces, ahí es donde hay que cambiar. Entonces, normalmente en los círculos virtuosos, en los ecosistemas virtuosos, el Estado financia la ciencia guiada por curiosidad. Siembra. Siembra. Y después el privado ayuda a traccionar y a transformar el conocimiento en un producto que sea atractivo para la sociedad. Y ahí vienen muchas cuestiones. No solo el dinero, sino valorizar el conocimiento en todo lo que tiene que ver para una sociedad. Y después ahí viene el rol del Estado de regular, ¿no? En qué cosas sí, en qué cosas sí. Ahora, me parece que lo que nos pasa como país es parecido a lo que describía que pasan las empresas. Cuando decía las empresas que les va mal, ya les va mal, ¿no? Ya está. Y las que les va bien ya tienen su modelo y tal. Entonces, como país, lo que yo veo es cuando nos va bien porque los precios de las materias primas están altos y, bueno, estamos de bonanza y el Estado invierte y gasta y ayudas sociales. Cuando nos va mal, ponemos el foco abajo en cómo ayudamos, como es la discusión que tenemos ahora, cómo ayudamos a la gente que se está quedando sin empleo. Y toda esta mirada queda por fuera, no está en el debate. Claro, Leonardo, lo que pasa es que, a ver, en el debate está, y hubo un libro fantástico para mí que puso el debate en el centro de la cancha, que fue el libro del profesor Pascale, Del freno al impulso, donde analiza claramente, desde un punto de vista económico, con muchísimos datos, mucho trabajo de premios nobles, cómo los países se desarrollan y por qué otros países fracasan. El libro de Ricardo Pascale. Sí. Y es un libro que es fundamental y yo creo que todos deberíamos leerlo. Ahora, Pero la agenda no está, hoy no estamos discutiendo. No, está en la agenda de la Comisión del Futuro, pero estoy de acuerdo contigo que no es un tema central en, tú escuchás a los políticos hablar y no hablan de esto. Pero hay, ¿se puede buscar esa conversación que nos está dando? Yo entiendo que no se está dando en el nivel que se debería estar, pero sobre todo lo que quiero ir es cuánto es lo que hay que invertir. Son pocos puntos del PBI. Yo entiendo que Uruguay está pasando una crisis y por eso, por ejemplo, la propuesta del Instituto Paster para hacer este cambio, este cambio de paradigma y hacer una prueba de concepto, no pasa por pedirle dinero al público sino hacerlo solo con el privado. Pero si vos me preguntaras, yo me paro del otro lado, digo, soy político, bueno, yo entiendo que realmente el Estado debería hacer un esfuerzo por poner un par de puntos del Producto Bruto Interno, no a la Bartola, en un proyecto muy bien pensado, muy bien estudiado, que no hay que inventarlo además. Ahora, hace un año se hablaba mucho más a nivel político de esto justamente, ¿no? de que hay que invertir por parte del Estado más en investigación y en ciencia, ¿no? Pero lo que tiene que hacer el Estado es definir en qué va a invertir. ¿Por qué no hay que inventarlo? ¿Porque está hecho? Porque está hecho en varios países desde hace más de 100 años y últimamente, en los últimos 40 años, 30 años, 20 años, algunos países que antes los mirábamos como subdesarrollados, nosotros, hoy están mucho más desarrollados que nosotros. Y lo importante acá es que cuando vos haces las cosas bien en este proyecto, en 30 años, das vuelta al paradigma de un país. Y eso es lo importante de la revolución del conocimiento. Es mucho más rápida que la revolución industrial. Los cambios se producen de manera mucho más drástica. Eso que decís que ya está hecho en otras partes del mundo, ¿qué tan distinta es, más allá de la diferencia de recursos, a la institucionalidad que tiene Uruguay respecto a ese tema? ¿O cómo sería esa institucionalidad? A ver, yo soy médico y por tanto a mí el tema de las institucionalidades y eso no es algo que conceptualmente no me corresponde analizar. Yo creo que no pasa por la institucionalidad, sino creo que pasa por políticas de nación, por políticas de Estado. Y tengamos presente una cosa, lo hicieron países que están insertos en una zona de guerra, en un desierto, lo hicieron países como Corea del Sur que tiene al lado un enemigo potencial. Es decir, se puede hacer. Pero decir, no es poner recursos a la Bartola, es ponerlo en las universidades, es ponerlo en los institutos. Es estudiar cómo hicieron los países que no se habían desarrollado hace 40 años y hoy se desarrollaron. Nosotros tenemos un proyecto que lo analizamos durante muchos años, tuvimos consultores, etcétera. Uruguay contrató hace poco consultores para analizar este tema y han dado resultados muy lindos. Después es una cuestión de que todos los políticos, independientemente de los partidos, definan que esto es una política de Estado de acá a 30 años y que esté quien esté de presidente de turno, esto se va a mantener. Si no lo vas a hacer así, no vale la pena hacerlo porque si es un proceso que vos lo abortás antes de 30 años, no llegás a ver los resultados. ¿Cuál es el porcentaje del PBI que es necesario para que esto se pueda llevar adelante? Bien, los países desarrollados invierten el 2% de su Producto Bruto Interno para mantenerse como países desarrollados y no atrasarse. De hecho, Estados Unidos durante el gobierno de Trump bajó la inversión en ciencia, tecnología e innovación y lo sufrió y ahora están tratando de recuperar el camino perdido. Los países que se quieren desarrollar tienen que invertir más que los que están desarrollados, invierten el orden del 4%. Y a partir del 1% empezás a salir de la zona del ruido. A partir del 1% ya se ve una relación lineal, causa efecto. Vos invertís más, el país crece más. Nosotros estamos en el 1%. Claro, 0.5%. Por debajo del 0.5%. Claro. Tú hablabas de que los privados tienen que traccionar esa inversión pública para las investigaciones por ideas, por curiosidad, ¿no? Pero ¿cómo? Traccionar el conocimiento generado. El conocimiento generado. Es decir, una vez que una academia genera un conocimiento, entonces después el inversor privado que ve una oportunidad de negocios, invierte, toma riesgo, mucho riesgo. Y aporta recursos a esa institución. Exactamente. Y ahí se crean herramientas como son estas pequeñas empresas donde están formadas por investigadores, por emprendedores, etc. Un poco lo que pasó en el mundo de las TICs, nada más que en otras áreas del conocimiento los modelos son un poco diferentes. antes de que cayera la pandemia y la respuesta que dio Uruguay evidenció todas estas carencias que estamos mencionando, pero también se ha destacado justamente lo avanzado que está Uruguay en muchos aspectos en materia de investigación y de formación de profesionales. ¿Esto es así? ¿O Uruguay lo que hizo fue con los profesionales que tiene que son muy destacados la bancó como pudo y sobrellevó una pandemia de la mejor manera posible? Creo que las dos cosas. Como decía el director anterior del Instituto Pastel, el doctor Luis Barbeito, es como que nos estuvimos preparando muchos años para jugar un partido, nos llamaron a jugarlo, salimos a la cancha y se jugó bien. Se jugó en las ligas mayores y no pasamos vergüenza. Ese es el primer punto. Después creo que hubo un hecho que fue muy destacado que fue la confianza que tuvo el sector político, en particular el Ministro de Salud Pública en la academia y eso fue muy importante porque si él no se hubiera juzgado por una estrategia nacional, más allá de que tuvimos consejos internacionales de que era la estrategia a seguir porque no iba a haber abastecimiento internacional de las cosas para hacer diagnóstico, tampoco se hubiera podido dar. Entonces creo que ahí hubieron se alinearon los astros y todo salió bastante bien. Ahora lo que quedó puesto en evidencia es que cuando Uruguay quiere utilizar el conocimiento que genera no es menos que nadie. Para cerrar, en ese concepto de ciencia y tecnología y en los recursos que hay que destinarle, las ciencias sociales no están contempladas o sí. Yo creo que sí, que es fundamental y si mi hermana me está escuchando espero que lo esté escuchando. Sí, yo creo que yo por eso siempre es un empleador de todas las áreas del conocimiento. Un país como Uruguay no puede no hacer estudios en ciencias sociales que un día sí y otro también nos van despertando los problemas que dejó la pandemia. Hoy de mañana yo venía escuchando una entrevista de, bueno, qué pasó más allá de lo médico, qué pasó con la gente y esos son los sociales. Así que las ciencias sociales no son viru viru como se decía el expresidente. Carlos Batiana director del Instituto Pastrán muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Gracias Batiana un placer como siempre. Buenas jornadas. Actualizamos amigos a este...